de energías oscuras, mías y de Andrés, limpie, limpie, limpia además a Omerio, a todos aquellos que vean este video para mover las energías y pedir protección a la Pacha, a quienes estamos honrando en este hermoso encuentro con Andrés Herrera. Hola Andrés. Buenas Coqui, gracias por el ahumado. Bien, es importante abrir el espacio con una intención. Eso he ido aprendiendo de los originarios, a darle un sentido a cada acto que realicemos, donde integramos la naturaleza, integramos los cuatro elementos. Y entonces, bueno, eso es importante, creo que es lo que viene ahora, ¿no? Es interesante y coincido que siempre, bueno, noto eso en la ceremonia de Pachamama y otras, ¿no? Es como de repente se conectan de una manera, entran en otro espacio o en otro trance, ¿no? Sí, que bueno, a nosotros los urbanos nos cuesta conectarnos desde esa profundidad sin la linealidad de la razón. A mí, personalmente, me ha llevado años sentir lo que yo veía que sentían ellos cuando prendían un saumerio. Yo lo hacía, pero lo hacía desde la forma y además convencida de realmente el efecto que tiene el saumo en el campo energético. Pero no lo podía sentir desde un lugar, viste, más visceral. Sí, a mí me sigue costando. Sé que por ahí cuando inician esos rituales, creo que el urbano respetuoso parte con, por lo menos desde eso, desde el respeto y ponerle el cuerpo. Pero ahora, de ahí a llegar a sentir lo mismo que ellos, me cuesta concentrarme o no siempre me pasa lo mismo. Y sí, veo que de entrada la mayoría también, ¿no? Está como que no termina de romper eso que decías de la linealidad. Y en cuanto a la observación, sobre todo, no nos queremos perder ningún detalle de la ceremonia y estamos atentos a todos, pero para afuera. Claro. Bueno, mira, yo una cosa que he descubierto, que me hizo pasar de ese lugar a un lugar más sentido, ha sido la práctica. Porque ellos, los originarios, lo que hacen en la ceremonia, no lo hacen solamente en la ceremonia, sino lo hacen cotidianamente, saludan a la pacha, cotidianamente se conectan con el sol de una manera u otra. Pero hay una integración afectiva, te diría, con la naturaleza. Entonces, eso yo empecé a ritualizar también parte de mi vida, como por ejemplo, yo me levanto, preparo el mate, y el primer mate yo lo comparto con la pacha. Qué bueno. Y como lo comparto, voy, salgo al jardín y les comparto un poco del mate. Y así empecé. Al principio era una decisión, una cosa mental. Y poco a poco, fue teniendo en mí una, digamos, una presencia diferente. Y también, por ejemplo, le sumé el tocar la tierra y llevármela a la boca, besarla a la pachamama. Qué buena esa conexión. Porque todo esto viene de todo lo que estaba escuchando y estudiando y escuchándolo a los originarios que están en YouTube. Sí. Y entonces, ¿cuál es el sentido, por ejemplo? El sentido es que te autoinmunizás también. ¿Te autoinmunizás? Besar por la tierra. Ah, claro. Qué interesante que al final, o sea, si seguimos la intencionalidad del paradigma de ellos, por más que a veces no podamos abandonar la ciencia de los urbanos, claro, terminás en lo mismo, ¿no? Porque por ahí lo veía también con el aprendizaje de los niños en las ceremonias de Pachamama. Bueno, ellos lo ven de otra manera más mágica, ¿no? Pero yo que no lo veía así internamente, también pensaba que el resultado científicamente iba a ser un resultado ecológico más positivo que si no aprendieran a respetar a la pacha así. Quizás por ahí logro ver la intencionalidad, pero desde lo visceral tal vez no, pero creo que científicamente coincide con el fin, ¿no? De ser menos agresivo con la tierra. Claro, además de esa sensación de integración que tienen ellos, yo creo que ya, un poco pensando que el tema de hoy parte, es también el tema de la cuarentena que estamos transitando, creo que engancha bien porque son ellos los originarios los que tienen una, te podría decir, tienen las verdades esenciales que nos hacen falta para evolucionar como sociedad. Y por algo chocamos el barco. Claro, claro. O sea, el barco que se chocó fue el de la conquista, el de la... Claro, claro. El de la cultura occidental y cristiana, ¿viste? Ese es el que chocó. Y entonces aparecen ellos, digamos, sin entrar en una cuestión idealista que los endiose, pero sí, lo que tienen es que han conservado lo esencial. Sí. Y fíjate vos cómo... Bueno, a mí me emociona eso como avance en la política constitucional de Bolivia y de Ecuador, ¿no? De que consideren artículos sobre la Pachamama y que eso, uno, crea o no en ese paradigma. De todas formas, si lo defendemos, si defendemos a la tierra como la Pachamama, como sujeto de derecho, que colectivamente podemos reclamar por esa defensa, el resultado va a ser, para un cientificista, va a ser positivo, como decía, y bueno, y para alguien del paradigma de nuestro hermano originario, totalmente positivo. Ahora, de ahí a proponerlo en una constitución y de ahí a llevarlo a cabo, bueno, o lograr concretar punto por punto, bueno, es un camino larguísimo, ¿no? Pero bueno, emociona. Claro, y además, realmente, mira, para mí lo que está sucediendo ahora, si bien tiene una proyección importante en el mundo externo, pero para mí lo más importante que está sucediendo es que el individuo está volviendo a sí mismo. Entonces, hay una, esto del encierro, ha sido como cerrar las ventanas al mundo externo que todos nos tenía, los tenía, porque yo ya venía de cuarentena, hacía como dos años, entrampado en una existencia donde los valores estaban puestos afuera y con, digamos, una sensibilidad como anestesiada por la búsqueda. Y entonces, ahora yo creo que, mira, me viene a recuerdo un razonamiento que hice cuando decidí tomar la huipala como un elemento de mi arte y profundizar la relación con la, ¿por qué? Porque sentí que en los pueblos originarios y en la huipala están los principios básicos, esenciales que todos tenemos que tener. Qué una tera, ¿me entendés? Porque son cinco principios, creo. Me acuerdo de algunos. No robarás, no serás vago, no será, no sé si es mentiroso o qué, pero hay una delimitación de la existencia, además donde lo solidario está incluido totalmente. Sí, sí, completamente. Yo dije acá, esta vez lo que puede realmente servir de puente para revolucionar en la evolución a una sociedad. Interesante porque plantea una nueva y antigua ética que estaba, que siempre estuvo, y a nosotros se nos pasó por mucho tiempo, por el colonialismo, se nos pasó de largo, y ahora tenemos acceso. Y sí, ¿no? Es una ética por ahí más simplificada, lo cual me parece que es más directa y más verdadera. Me la juego diciendo esto, pero me parece que sí, que es más verdadera, o al menos a mí me queda mejor como verdad, porque cuando las otras éticas occidentales no tan simplificadas han llevado justamente a la corrupción de la política y de un montón de otros sistemas que fracasaron y que ya están cambiando. Es que, mirá, por ejemplo, vos tomás el ejemplo de los queros que estuvieron 500 años aislados y ellos han sobrevivido, no sobrevivido, porque sobrevivido parece que hubiesen logrado algo, no, no, han vivido esos 500 años con una estructura social donde no había ni policía, ni gobernador, ni médicos, o sea, tenían, por ejemplo, un control de natalidad totalmente organizado, porque había comida para tantos, nada más, y no había más, entonces han logrado, mirá, con el principio básico, obviamente hay un montón de otros más, me imagino como la incorporación de la magia, esta cosa, dice, cómo se curaban, cómo se sanaban, de a dónde salen, ¿me entendés?, que sanan. Y bueno, porque han accedido a otros niveles de conciencia. Que hoy la cuarta día dice, sí, señor, es así, es así, es así. Qué bárbaro, ¿no? Tanto camino y ahora se juntan la física y el humanismo, como deberían haber estado siempre unidos para todo investigador, y bueno, pero sí, sí, estaba mal visto ese tipo de uniones, ¿no?, tan holísticas, tan integradoras, o tan no separadas. Sí, sí, sí. A mí esto siempre, todo lo que te hablo, en la cabeza tengo algo que me dice cuch, 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 porque fue el autor que a mí me referenció en dónde ubicarme en esta película, porque, bueno, voy a empezar a investigar el tema de los pueblos originarios, ¿y qué? ¿Yo originario? Claro, empezar de afuera, sí, empezar de no serlo. Entonces, ¿cómo? ¿Hasta dónde? ¿Se integran? Y ahí viene Patria Urbana, ¿viste? Cuando yo me dije, no, yo no, originaria, originaria no soy. ¿Yo qué soy? Bueno, me miré y dije, bueno, urbano y originario, originario por elección y recuperación de identidad. ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la identidad?